Ya llevo dos semanas presentando y no puedo dejar de recordar a ese gran humorista que nos hizo reír en este mismo plató. ¿Os acordáis? Sí, hombre, ese señor mayor. Todavía oigo sus pasos resonar por los lúgubres pasillos del plató. Todavía resuenan sus increíbles chistes entre estas paredes. Ya apenas puedo recordar su rostro. Casi no me acuerdo de la cara de ese maestro del humor, de ese sabio de los chistes. ¿Os apetece que le recordemos juntos? Pues venga, Django Edwards. ¡Hola, hombre! ¡Hombre, Django, eh! Oye, ¿te gusta que te llamen el mejor payaso del mundo o te la suda? Payasos son los mejores actores del mundo. Y todos los payasos que son payasos de verdad, una cosa muy espiritual, son todos iguales. No hay nadie mejor ni peor. Berto, Berto es un payaso. Somos iguales, tú eres un payaso. Yo soy un clau, ¿no? Me acabo de cargar el micro, Dios mío. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, venga, muy bien! Escoge uno, escoge uno. A ver, va. ¡No me lo enseñes, no me lo enseñes! A ver, ponlo otra vez ahí, míralo bien. ¡Cogerlos todos! Otra vez, a ver, baraja. ¿Seguro? No lo has enseñado, no me lo has enseñado, seguro que no. ¡Concéntrate! ¡Uuuh! 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 ¡Seguro alto! ¿Es este? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡No! 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 ¡Amigo mío! ¡No! 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 ¡Yango! ¡No! ¡Que han venido de Badajoz! ¡Triado! ¡Triado! ¡Mirительно! ¡Triado! ¡Triado! Esto ocurrió aquí esta temporada. No sé por qué le llaman a esto entrevista. Quizás es porque se le entreveía un testículo, pero bueno, esto es Django Edwards. Y ahora vamos a repasar las portadas del día de mañana, porque ya sabéis que la prensa no para y mañana vamos a tener más portadas, ¿vale? Vamos a empezar con La Razón. Empezamos con La Razón. En titular de portada, concejal corrupto recalifica a su madre. A partir de mañana, la señora será considerada terreno edificable. Vamos, que nos la pelamos. Y de noticia subalterna, digamos, Zapatero levanta una ceja y se le parte en dos. Declaraciones de Rajoy. Rajoy, claro, no ha perdido el tiempo y ha dicho comienza con una ceja y se termina rompiendo España. A continuación, El Heraldo de Aragón. El Heraldo de Aragón. En noticia de portada, mira, esto es de Aragón, ¿no? Aplaudid, aplaudid. Aplauso para Aragón. Noticia de portada del Heraldo de Aragón. Dice así, la Expo del Agua recibe la visita de personalidades locales. Se espera la visita de mandatarios europeos, excepto Ernesto de Hanover, que pasa del agua. Y también nos pone aquí en un recuadro misteriosa desaparición de Fluby, la mascota de la Expo. La policía teme que haya sido absorbido por una compresa. Seguiremos investigando, amigos. Y acabamos con la actualidad deportiva, claro que sí. El diario Sport. Actualidad blaugrana. Declaraciones de Joan Laporta, que no quiere irse del club ni en pintura. Continuaré trabajando en el club, no, aunque sea en sus alrededores. Aplausos. Los que... Los que somos de Barcelona, ya sabemos lo que hay alrededor de... Bueno, aquí vemos al presidente con su nueva vestimenta de trabajo. Y por último, una exclusiva. Raúl jugó a la Eurocopa disfrazado de Sena. El mismo Raúl, al que vemos en la foto con una careta de Sena en la mano, ha declarado... ¿Quién se ría ahora, eh? ¿Quién se ría ahora? Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí. Volvemos el lunes. El lunes, no os lo perdáis, viene el hombre del tiempo de la sexta, que hace una risa impresionante ese hombre. Y también viene Poti. ¿Sabéis Poti? El de mira quién baila, pues mira quién vamos a tener aquí. Nos vemos el lunes aquí en La Sexta, en Buenafuente. Ha salido un momento. Gracias.